Las adicciones toman el control en el momento menos esperado. Puede que no vea una solución, pero sí la hay. Créame, los medicamentos que pueden ayudar a la recuperación funcionan. Mire, sé que el camino a la recuperación es difícil. Pero no tiene que recogerlo solo. Pregúntele a su médico. Yo lo hice. Porque al otro lado nos espera una vida maravillosa. Obtenga más información sobre los medicamentos que pueden ayudar a recuperarse. ¡Gracias!